La declaración de la decimosexta cumbre de los BRICS que se celebra en la ciudad rusa de Kazán quedó aprobada por todos los miembros del bloque. En la reunión ampliada, el presidente ruso Vladimir Putin explicó los principales elementos del documento rector para el próximo año. El documento contiene evaluaciones generales de la situación en el mundo, resume los resultados de la presidencia rusa de los BRICS y define los puntos de referencia para la cooperación a largo plazo. Uno de los elementos de mayor interés es el surgimiento de nuevos centros de poder, toma de decisiones políticas y crecimiento económico que pueden sentar las bases de un orden mundial multipolar más justo, democrático y equilibrado. En relación con el llamado de paz que realiza el bloque en la declaración, el jefe de Estado de China, Xi Jinping, expuso las acciones que desarrolla su nación para acordar el fin del conflicto ruso-ucraniano. Es importante promover la agenda de paz de los BRICS en nombre de la protección de los derechos comunes de seguridad. En el contexto de la prolongación de la crisis ucraniana, China, Brasil y los países del sur global han creado grupo de amigos del mundo. Su objetivo es unir voces por la paz. Es importante sobre la base de los principios de prevenir el estallido del conflicto, su propagación a terceros y evitar la escalada de las hostilidades, y la negativa a echar más leña al fuego para contribuir a la pronta desescalada de la situación. Por su parte, el presidente de Brasil, Luiginacio Lula da Silva, país que asumirá la presidencia pro-témpore el próximo año, se comprometió a seguir trabajando por dar cumplimiento a los objetivos específicos del bloque. En general, este año se han logrado resultados serios en la cooperación entre los países BRICS. Junto logramos avanzar en las tres áreas principales, en política y seguridad, economía y finanzas, contactos culturales y humanitarios. Esto es una buena base para el futuro. Brasil asumirá la presidencia de los BRICS en enero del próximo año. Confío en que la presidencia brasileña garantizará la continuidad de su labor en la asociación. La declaración de la decimosexta cumbre de los BRICS comprende 134 puntos. Entre ellos se reconoce el papel decisivo del bloque en el proceso de mejora del sistema monetario y financiero internacional para que pueda responder más rápidamente a las necesidades de todos los países. Desde Kazán, Rusia, Arián López y Odes Díaz Fumero, Prensa Latina Televisión.